La palabra el señor senador César Arnulfo Cravioto Romero, de la fracción parlamentaria de Morena. Muchas gracias, senador. Sí, buenas noches, o madrugadas más bien. Bien, hoy siendo el último orador de esta jornada, primero quiero felicitarnos porque con esta ley estamos aprobando tres leyes en esta primera sesión de esta primera legislatura. También quiero reconocer la aportación que todos los grupos parlamentarios hicimos para que este dictamen fuera un dictamen más completo y fuera un dictamen que nos dejara satisfechos a todas y a todos. Reconocimiento a todos los partidos de oposición por estas aportaciones y también mi reconocimiento a todos los compañeros del grupo parlamentario de Morena, el grupo mayoritario, que tuvimos la sensibilidad para que justamente llegáramos a los acuerdos que estamos llegando. Hoy este dictamen es un dictamen donde le estamos cumpliendo al pueblo de México y es un dictamen también donde la democracia participativa se fortalece. Hoy los habitantes del país van a tener una herramienta muy poderosa para no sólo designar, elegir gobernantes cada seis años, sino que pueden constantemente hacer evaluaciones de sus gobernantes y decir este gobernante continúe en su cargo o este gobernante hasta aquí llegó. Pero también quiero decir que esta mayoría del grupo parlamentario de Morena, y sólo me refiero a Morena porque nosotros tenemos la encomienda de apoyar al presidente de la República. Y le hemos cumplido al presidente de la República con este dictamen. Y lo digo con orgullo, le hemos cumplido porque es un presidente que tiene un gran respaldo ciudadano, un gran respaldo popular y es el primer interesado para que se dé este proceso. ¿Por qué? Porque el presidente de la República tiene un compromiso irrestricto por la democracia y por eso desde la campaña dijo yo me voy a someter a la revocación de mandato y eso es lo que va a ocurrir entre marzo y abril del próximo año. Un compromiso más que se va a cumplir por parte del presidente de la República. En este dictamen también todos los grupos parlamentarios le decimos al INE que el Senado de la República es quien legisla, que el INE debe aplicar esta legislación a cabalidad para que este proceso sea impecable. Con este dictamen también despejamos los nubarrones de judicializar esta ley. En el momento que hay un gran acuerdo despejamos estos nubarrones. ¿Qué logramos? Que esto es muy importante que lo sepa el pueblo de México. Entre otras cosas, con este dictamen logramos que el INE ponga el 100% de casillas, las mismas que puso en el proceso electoral de junio pasado. También logramos que hubiera una difusión oportuna del proceso de revocación de mandato. Logramos también que no haya vetos para nadie. Todos podemos hablar, todos podemos llamar para que el presidente, en su caso, digamos, siga en su cargo o quien no quiera, diga, sea removido de su cargo. No va a haber bozales para nadie. Libremente podemos decir queremos esto o queremos lo otro y eso es democracia participativa. También logramos, porque el INE en sus lineamientos que aprobó hace unos días, sólo hablaba de una app, de un formato electrónico. Logramos en este dictamen que se dijera de manera expresa que tiene que haber formatos impresos, además de formatos electrónicos. Y logramos también que el 3% de lo que nos pide la ley que se junte en firmas, lo logremos con la suma de todos los promoventes. Eso, lo quiero decir, fue una aportación del senador Cepeda del PAN. Y también, ¿qué logramos con este dictamen? Logramos una pregunta equilibrada. Aquí no hay vencedores y no hay vencidos. Una pregunta equilibrada que dice que se le puede revocar el mandato al presidente de la república, pero que también dice que el presidente de la república puede seguir en su cargo. Y eso fue parte fundamental del consenso. También le damos la responsabilidad al INE, que esto también es muy importante, para que haga los ajustes necesarios presupuestales para llevar a buen puerto esta consulta. Nada de que el INE nos diga no tengo dinero, es su responsabilidad hacer los ajustes presupuestales necesarios para que lleve a buen puerto esta consulta. Pues bien, ya que todos estamos satisfechos con este dictamen, no me toca más que invitar a la oposición a que participen, a que saquen firmas, a que convoquen, a que si ustedes creen que se tiene que revocar el mandato del presidente, trabajen para ello, porque nosotros vamos a hacer lo propio, nosotros vamos a sacar firmas y nosotros y millones de mexicanos vamos a trabajar para que esta revocación de mandato gane el que siga el presidente de la república en su cargo hasta el término de su mandato. Muchas gracias y felicidades otra vez a todos y a todas.